No voy a mencionar nombres porque no quiero darle nombre a esa banda vieja que ya está en el olvido, que tuvo mucho respeto y pegó mucho, no voy a decir su nombre, pero ahí anda ese señor queriendo que lo mencione, yo también, ¿para qué? Para él hacer videos y seguir con su banda y generando y todo, ya todo es controversia, ya todo, quieren mencionar a José Torres, ya todos quieren hacerle un problema a José Torres, para ellos levantar sus páginas, Dios mío, pónganse a trabajar señores, ya está viejo usted de la banda, ya está viejo, su banda ya pegó, ya ganó mucho dinero usted con su banda, ya retírese. No voy a mencionar nombres porque no quiero darle nombre a esa banda vieja que ya está en el olvido. Voy a contarles la historia de uno de Michoacán, que apodan Tachuela Prieta, Chepina de Apaxingán, que dicen Chepamitotes, él no sabe respetar. La gente piensa que es bueno, porque así los hace ver, grabando a los indigentes para dinero hacer, pero cuando la obra es buena, no es para darlo a saber. Sé que artista de primera, y lo que sabe es aullar, cantan mejores las ranas y las chivas al bramar, en el corral está el gol, no le vayas a bramar. Para levantar su ego, él se puso a comparar, con la leyenda de banda, la toro internacional. Pa' seguir este camino, nunca le vas a llegar, en convenciones de Vegas, ya no lo quieren mirar, por andarte revoltoso, siempre en tritos y demás. Si lo miran allá adentro, a la ley hay que llamar. El patas de molcajete, así le pusimos ya, siempre presume el dinero, solo pa' fanfarronear, aunque vemos lo contrario, que loco se volvió ya. Por humildad yo les canto, esto tiene que parar, hay que ponernos de acuerdo, a poderlo levantar, muchas tonteras ya he hecho, y ya le toca pagar. El caiman por denigrar a la mujer, por ofender a las mujeres, por prepotente, por fanfarrón, por hocicón, por misógeno, por el narcisista, por... A ver, síganle, síganle, ¿qué más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siguen ladrando los perros. O sea, componer un corrido, pero con esa frase, ¿verdad? Que siguen ladrando los perros, pues, señal que vamos avanzando, que vamos creciendo. Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando.